¿Qué dirán los de tu casa cuando me iré tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vi fue emborrachando Ya andale, me dicen que soy un necio porque me vivo tomando Ya a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Ya andale, pero si vieras como son lindas esas borracheras Ya andale, pero que bellas paso las horas paseando botellas Ya andale ¿Qué dirán los de tu casa cuando me iré tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vi fue emborrachando Ya andale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando Ya a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Ya andale, pero si vieras como son lindas esas borracheras Ya andale, pero que bellas paso las horas paseando botellas Ya andale, pero si vieras como son lindas esas borracheras Ya andale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Ya andale Ya andale, pero si vieras como son lindas esas borracheras Ya andale Ya andale Ya andale Gracias.